bueno gracias yo soy hijo de apolinar torres y para mí yo quiero conocer muchos muchos al señor león montoya quizá ni me acuerdo mucho pero yo veo un foto que mandó me alegro al ver la foto y quiere encontrar con él de pronto si podía venir hasta en el valle lo que usted pueda yo quiero hablar personalmente para no poder hablar más y charlar la historia lo que lo que pasó a esa época con mi papá y tanto con mi mamá y las autoridades que sirvió esa ese año y también para mí sería un un tesoro a escuchar esa 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 historia no quiero que nos apuramos a encontrar eso es lo que quiero decir y estoy aquí con mi esposa que se llama Lilia Lucía Rodríguez quisiera que nos conozcamos junto con mi señora si usted quiere podamos encontrar a la hora que sea o de pronto también queremos si es así podría subir acá acá nos estamos esperando con mucho gusto con mis brazos abiertos con mi familia todo y con mi mamá como la tengo aquí en mi casa y le agradecería mucho para mí sería muy importante digo yo de pronto si viera usted yo me agradaría como que estuviera encontrando con mi papá y a la vez como donde vivo es aquí que vea el cerro este en ese barbellio la vista hasta al leña Brasil perdiana unjustima que en la b 웃IG pa al y también Chemexquemena, un cerro que está con Aruba, Amaruba y el cerro que es la Madre de la Matriz, es la Madre de la Madre y Madre, Madre de lluvia, vivo cuidando todo eso, eso es una herencia que me dejó mi papá, para yo quedarme como siempre, cuidando conforme mi papá trabajaba, adivinaba, hacía trabajo, todo, y bueno, eso es todo lo que quiero manifestar y lo más importante quiero es hablar personalmente, gracias.